Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente a Frente Hoy, 14 de marzo, 9 y 30 de la mañana y se invita a todos los medios de prensa. ¿Han hecho la auditoría de todo lo entregado para el manejo del COVID a las alcaldías? Sí, Moisés, hay que recordarle a la población que durante la emergencia por COVID-19, y a pesar de que algunos ahora ya traten de no recordarlo, durante la emergencia de los créditos que el gobierno estaba gestionando, un 30% de esos créditos, de acuerdo a los decretos, o al decreto 604, se había destinado a que las alcaldías pudieran tener fondos para paliar un poco los efectos de la crisis, entiéndase la crisis económica y entiéndase también la crisis, digamos, sanitaria en su momento. Se le entregaron 191 millones de dólares, es decir, casi 200 millones de dólares a las 262 alcaldías. 200 millones de dólares, de las cuales las alcaldías no iban a pagar ni a devolver ni un solo centavo, lo iba a pagar por completo el gobierno. Es más, es una obligación del Ministerio de Hacienda, esos dos créditos, uno que se contrató con el Banco Interamericano de Desarrollo, y uno que fue parte del RFI, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto no era vía FODES? No, esto no era vía FODES, eran fondos especiales gestionados durante la pandemia, 191 millones que se les entregaron, y de los cuales nosotros ya auditamos una primera parte de alcaldías. Entonces, estas alcaldías que ahora vamos a presentar, han sido revisadas durante el periodo de gestión de un año, que fue lo que nos otorgó el decreto. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa, en el año 2021, viendo que todavía no existían informes y no había nada público sobre la gestión de los fondos COVID, de muchos alcaldes, que vimos paradas de 40 mil dólares, paradas de buses de 40 mil dólares, vimos también alcaldes que mandaban un camión con su cara enorme, y su nombre enorme, y al final a la gente no le estaban entregando casi que nada, no estaban tomando pruebas, no le estaban llevando alimentos, no dieron canastas, no ayudaron a reactivar la economía de sus municipios. Entonces, al revisar de los 186 expedientes que vamos a presentar este día, pues alrededor de 83 millones son en hallazgos. Hay varios millones, Moisés, no documentados, es decir, solo está el muy cheque. Alrededor de 4 millones se van a presentar este día ante la Fiscalía General de la República para que haga la investigación judicial pertinente. También vamos a certificar los resultados a la Corte de Cuentas de la República, para que también sea la Corte de Cuentas de la República quien decida ya sobre las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios que no han documentado en algunos de los casos o pues también no les aplican los gastos en los que se realizaron, los gastos que se realizaron en la emergencia no aplican al decreto 608, que era el que definía los destinos en los cuales se podía invertir. Sácame una duda, y esto tenemos que situarnos en tiempo y en espacio. ¿Fueron fondos entregados en qué fecha? Son fondos entregados durante el año 2020, durante todo el año 2020. Básicamente son las administraciones anteriores de los municipios. Es la gestión 2018-2021. Es la gestión 2018-2021. Tú recuerdas cuando hubo la crisis por COVID-19, hubo varias manifestaciones de los alcaldes exigiéndome que les entregara el FODES, que les pagara, que ellos necesitaban dinero para sus alcaldías y todo lo demás. Pues bien, durante esos años o durante esos meses también se les entregó, tuvimos algunos problemas de pago como en todos los países del mundo y tuvimos que retrasar el pago de FODES. Pero durante esos meses se les entregaron 200 millones que eran parte de los fondos COVID. Entonces ahora tendrán que dar cuentas de esos millones que se les entregaron y que hasta la fecha pues no habían rendido cuenta. Entonces ahora vamos a ver, Moisés, en qué realmente utilizaron los fondos las alcaldías. Ahora la Fiscalía General de la República tendrá pruebas fehacientes. Como te digo, esos cuatro millones de gastos no documentados por completo, en los que solo está el muy cheque, evidentemente es un delito penal. Es un delito penal. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el debido proceso. Tú no puedes en una alcaldía cuando son fondos públicos no tener tan siquiera una factura de lo que compraste, un recibo de a quién le pagaste y tener solo el cheque firmado sin saber quién lo cambió inclusive, porque en muchos de los casos los endosaban, no iban a cambiarlo, lo trasladaban de una cuenta a otra. Esos no estaban habilitados. Se hacían préstamos internos, pasaban de la cuenta de fondos COVID, los pasaban a la cuenta del FODES o los pasaban a la cuenta de planilla y desde ahí pagaban a los proveedores, pagaban ciertas cosas que no estaban habilitadas. En la otra entrega que hicimos, en la primera entrega de alrededor de 66 alcaldías, si no mal recuerdo, las que hicimos de la primera entrega, encontramos que se pagaron fiestas patronales con los fondos de COVID. Fiestas patronales, las fiestas estaban prohibidas. Evidentemente el gasto no existió, pero habían pagos por fiestas patronales, algunas de años anteriores, otras de ese mismo año, cuando todavía todos los decretos expresamente decían que se prohibían las aglomeraciones públicas. Por ende, no podías tener fiestas patronales. Y estos fondos... ¿Y el destino de los fondos no era precisamente para pagar deuda? No era, era para detener la crisis sanitaria, la cual se detenía sin las aglomeraciones públicas. Entonces, utilizaron los fondos, además para cosas que no estaban habilitadas, para hacer todo lo contrario de lo que se les había pedido, que era contener el virus. Sabe que me hay una duda, solo para tener el mapa y el esquema mental de lo que ocurrió, fueron aproximadamente 200 millones, me dicen. 191.7 millones, exactamente. 191.7 millones. De esos 191.7, primero me mencionó una cifra de 83 millones. Sí, ese es el total de hallazgos de esta tanda. 83.5 millones en 186 alcaldías. Si no mal recuerdo, en la primera tanda presentamos 24 millones, 24 millones que eran los primeros hallazgos. Entonces, es decir, son alrededor de 100 millones los que... O sea, la mitad de los fondos están mal gastados. Entonces, hay que ir a ver, ahora será la Fiscalía General de la República. La que determine. La que determine. Pero de todo eso me mencionó también una cifra de 4 millones. Esos 4 millones que son... Sí, 4 millones no tienen ningún respaldo. Ningún papel. Solo el cheque. Solo el cheque de salida. Y eso evidentemente, o sea, el fiscal no va a tener que ni ir a investigar, pues. No hay que ni ir a investigar si la documentación no está. Solo está el muy cheque. Y eso no lo he dicho solo yo. Yo recuerdo al alcalde de San José Villanueva denunciando, no sé si fue en este espacio de entrevistas o en otro, denunciando que cuando él llegó a la alcaldía, el exalcalde de Arena, no tenía ningún documento de respaldo en sus cheques. Y me pidió expresamente, recuerdo que él me dijo, ministro, le invito, por favor, vaya e investigue, vaya e investigue en la alcaldía de San José Villanueva. Nosotros ya teníamos y ya habíamos presentado el decreto ante la Asamblea Legislativa para que nos habilitara para hacer una investigación. Pero eso nos motivó aún más y aceleramos un poco más los procesos porque había una denuncia de un acto, básicamente, bueno, un acto criminal, un acto de corrupción. Porque, como dije, en administración pública, todos los gastos que se realicen deben estar documentados. Si cualquier empresa, incluso cuando tú eres dueño de tu propia empresa, digamos, Moisés, tiene que validar todo. Por sanidad y para presentarle la información al Ministerio de Hacienda si te la llega a pedir, si llega a la Fiscalía o llega a cualquier otro, tú adjuntas la factura a todos los cheques y adjuntas todos los documentos de pago porque también te va a servir a ti. ¿Cómo es posible que en una administración pública, cuando se manejan fondos que no son tuyos, aún en esos casos no exista documentación de respaldo? Entonces, ante todas luces, es una actitud criminal y que, evidentemente, debe ser investigada por la Fiscalía General de la República. Muy bien, siguiendo con el mapa, me dice 186 alcaldías. En esta tanda, sí. En esta tanda, 24 de una inicial. No, esos eran 24 millones. No, eran alrededor de 66, si no mal recuerdo. ¿En la primera? Sí. 186 más 60. 186, para cubrir las 262. Cubrimos las 262. Entonces, fueron 186, van a ser 186 en esta tanda y el resto, pues, lo presentamos en la primera tanda. Hay 11 alcaldías, hay 11 alcaldías, si no mal recuerdo, Moisés, hay 11 alcaldías que sí no encontramos ningún hallazgo. Y ellas, pues, evidentemente, se van a certificar los documentos también a la misma Fiscalía General de la República para que los puedan cotejar contra cualquier otra investigación que ellos puedan hacer más adelante. Porque puede ser que en algún momento, pues, se realice algún tipo de investigación y le sirva, pues, tal vez los papeles de trabajo que nosotros compilamos de constancia a la Fiscalía General de la República. Las 11 alcaldías, que no encontramos ningún hallazgo y que se gastaron los fondos de manera conforme, también, pues, como dije, se van a presentar y se van a certificar. Yo escuché en su momento que esto iba a ser una persecución política, que no sé qué, y un montón de, digamos, de teorías de conspiración que se inventaron. Pero, al final, lo único que nosotros hacemos es, pues, hacer nuestro trabajo. Y ante la ausencia de una investigación, en su momento, pues, se nos habilitó y se nos exigió como Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque quien va a pagar esos fondos es el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos tenemos que preocupar de dónde vamos a sacar el dinero para pagar esos fondos, que evidentemente va a ser persiguiendo evasores o incrementando la recaudación y todo lo que ya estamos haciendo. Pero, además, si alguien se robó los fondos, ¿por qué no vamos a ir a buscar que nos los restituyan? Porque es que los fondos no eran para los alcaldes. Los fondos no eran para los concejales. Los fondos no eran para pagar campañas, para pagar fiestas patronales en medio de una emergencia sanitaria. Eran para contener el virus y reactivar nuestra economía. Entonces, ahora les tocará pagar a todos los que actuaron mal, evidentemente, las consecuencias de sus actos. ¿En el caso de todas estas investigaciones apuntan a un delito penal? Sí. Totalmente. Es apropiación indebida de fondos, en algunos de los casos, malversación de fondos públicos, en otros de los casos, actos de corrupción, actos arbitrarios, ¿no? Todo ese tipo, esos cuatro delitos podrían encajar perfectamente, podrían encajar perfectamente con las actitudes que nosotros hemos visto ya en la práctica, donde no hay papeles totalmente sin documentación. ¿Quién dio la orden de que sacaran el cheque? Un tesorero no puede firmar cualquier cheque en la administración pública. Tiene que ser vía consejo municipal. Tiene que ser vía consejo municipal. Entonces, si alguien dio la orden de emitir los cheques, de firmarlos, aún sabiendo que no había ningún documento de soporte, eso es un acto arbitrario. Porque no está dentro de sus facultades. Entonces, por eso te digo, hay varios tipos, o sea, se me ocurren en este momento cuatro tipos de delitos que perfectamente encajan con las actitudes y con las actuaciones que nosotros hemos visto en la práctica. ¿todos estos expedientes e investigaciones serán entregados hoy a la Fiscalía? Todos los expedientes serán entregados a la Fiscalía General de la República y también a la Corte de Cuentas, que es, digamos, el área competente para determinar administraciones patrimoniales y administrativas. Y la Fiscalía General de la República, pues, que es la entidad que tiene la persecución o la exclusividad de la persecución del delito en materia penal. En este caso, como dije, no serán responsabilidades administrativas las que va a determinar la Fiscalía, sino ni patrimoniales, porque esas son de pago, de devolución, eso lo va a hacer la Corte de Cuentas, sino que será por la vía del delito penal. ¿A qué cárcel? De promedio. Claro que sí hay cárcel. ¿Hay pena? Para todos los delitos cometidos, en este caso, hay penas de cárcel que van, pues, de más allá de los cuatro años. Muy bien. Comentarios como el que usted señaló se están repitiendo a través de las redes, que esta es una cacería de brujas contra los consejos municipales anteriores. Moisés, bueno, yo, que yo sepa, a nadie se le eligió, Moisés, para robar fondos públicos. A nadie se le eligió para que sustrajera fondos de las cuentas bancarias de la alcaldía municipal. Y a mí me sorprende que alguien pueda salir a defender a un ladrón. Normalmente yo no veo esas actitudes en mucha gente. Entonces, habría que ver quién es quien defiende a los ladrones, quién es el que está a favor de que los fondos públicos del país sean saqueados. Porque, desde mi perspectiva, Moisés, ningún ciudadano honesto debería estar molesto con esto. Es más, deberíamos estar todos muy contentos porque por fin se están develando estos grandes casos de corrupción y cómo se dragaron sistemáticamente fondos públicos en nuestro país. No era casualidad de que ellos presionaran por el pago de FODES. No era casualidad de que ellos presionaran y a la vez obstruyeran a través de sus diputados la llegada de créditos cuando ellos sabían que los ingresos se habían caído, pues todas las empresas estaban cerradas. Te bloqueaban los créditos por un lado y mandaban a sus alcaldes a exigir el FODES para que luego hicieran este tipo de cosas de las que vamos a presentar ahora. Robarse, porque no hay otro calificativo, robarse los fondos públicos. Y quien quiera defender a sus ladrones pues está en toda su libertad, pero pues yo personalmente no estoy a favor de que le roben los fondos públicos al país. Así que vamos a hacer nuestra tarea y yo sé que hay gente a la que le moleste, pero hay gente a la que le gusta tener paradas de buses de 40 mil dólares, hay gente a la que le gusta que se roben los fondos públicos, que los gasten en sus empresas, que paguen tarjetas de crédito como pagaban con el FODES y eso no lo digo yo, hay un montón de investigaciones, 37 alcaldes presos tenía, solo el partido Arena le procesaron 37 alcaldes y no en tiempos del gobierno del presidente Bukele, antes de eso. O sea, la corrupción era tan abrumante que había que procesarlo. Entonces, si alguien está a favor de que nuestro país continúe al frente con este tipo de personas que sustraen y se roban los fondos públicos, pues le da su problema. Nosotros haremos nuestro trabajo. Muy bien, hay varios temas adicionales que debemos de conversar también, ministro, dejamos este para conocer un poco más en detalle los nombres de estas alcaldías y cuáles serían en todo caso las que están señaladas para la conferencia que usted va a dar y la presentación que se tendrá a las 9 de la mañana. Tema que nos involucra a todos es el pago del impuesto de la renta. ¿Este ya se puede efectuar, ministro? Sí, de hecho, nosotros lanzamos a inicio del mes de febrero, lanzamos ya la aplicación vía web, es totalmente rápido, es totalmente fácil, les pido por favor a todos nuestros contribuyentes que hagamos nuestra declaración del impuesto sobre la renta temprano, porque luego queremos todos hacerla al mismo tiempo, exactamente el último día, a las 11 de la noche, es imposible que el sistema no se sature, Moisés, es imposible, son creaciones humanas y de verdad, creo que los servidores del Ministerio de Hacienda quizás son los más robustos que tenemos en nuestro país, nosotros damos muchos servicios, accesorios a todo el gobierno y también a todos nuestros usuarios, entonces, los sistemas que nosotros tenemos quizás de los más fuertes, pero aún así, es imposible que soporten una llegada de un millón de declaraciones, medio millón de declaraciones y todo a la vez, simultáneamente es un poco complicado, pues, si los mismos servidores de compañías como Amazon que son enormes y que su target es exclusivamente eso, aún así tienen problemas cuando hay esas conexiones masivas, no digamos, pues también nuestros mismos servidores pueden tener ese inconveniente, así que, les sugiero para que no tengan ningún problema que presenten su declaración antes del 30 de abril, casualmente este año el plazo se extiende alrededor de dos días si no mal recuerdo, porque el 30 de abril es sábado, creo que es domingo, ya lo voy a buscar, sí, sí, es domingo, creo, sábado es 29 y domingo es 30 y creo que el lunes es primero que es a sueto nacional, ¿no? Entonces, al vencer en un fin de semana siempre extendemos al siguiente día hábil que sería el martes 2 de mayo más o menos si no me viene mal el calendario en la memoria en este momento. Tienes razón, 30 es domingo, sí, 30 domingo y 1 de mayo 1 de mayo es lunes que es a sueto nacional porque es día del trabajo y el martes 2 vencería el 2 para declarar el impuesto va a estar todo el mundo el 2 de mayo eso es lo que no queremos porque yo sé que les causa muchas molestias yo sé que hay contribuyentes que a veces nos dicen ministro que el sistema se cayó sí le digo yo de no chance estamos trabajando para que y restituimos normalmente tenemos bajones pues pero pequeños bajones pero siempre es el último día y en las últimas horas de la noche entonces mucha gente se queja que no lo atienden bien que el sistema está lento que el sistema está lento pero para eso para evitar eso Moisés lo que debemos hacer todos es hacerlo temprano porque en este momento ya la pueden hacer todas las empresas ya deben haber informado el 910 por eso es que no se habilita porque algunos preguntan y por qué habilitan hasta en febrero la declaración del impuesto sobre la renta las empresas deben determinar de entregar sus informes de retenciones y todo a Hacienda para que éstas sean valoradas ingresadas y que ya estén en el sistema el 31 de enero vence justamente el informe 910 que es el que tú hablas el informe anual de retenciones en esas todas las empresas informan a quienes le retuvieron a lo largo del año el impuesto sobre la renta y con esa información nosotros cruzamos por eso es que ahora cuando tú te metes a la declaración del impuesto ahí está todo ya está todo quiénes te retuvieron cuánto te retuvieron cuántos son tus ingresos y te dice todavía su valor a pagar es cero o su impuesto a pagar es 100 dólares o sea está ya todo determinado está todo cuadrado porque hacemos esos cruces entonces para realizar esos cruces tenemos que esperar que vence el 31 de enero entonces y por eso se habilita normalmente ahí por el 2, 3 de febrero en adelante muy bien tengo que hacer la primera pausa comercial vamos a hacerla en este momento volvemos con más temas tenemos que hablar también del presupuesto para elecciones regresamos en aproximadamente dos minutos siga con nosotros Frente a Frente muy bien que pasa de un año a otro no es por otra cosa es por eso porque pasa de un año a otro y los presupuestos deben de terminar en el mismo año fiscal por eso es que es extraordinario segundo yo he visto ingeniero varias voces críticas que tienen un discurso contradictorio sobre todo el diario de hoy la prensa gráfica y lo digo con nombre y apellido también para que después no se diga que es indirecto el diario de hoy la prensa gráfica sacaron uno de sus expertos que además de ser expertos constitucionalistas electorales ahora también son expertos en finanzas públicas no sé a qué se dedican la verdad pero son bien holísticos pero más allá de eso se ponen a opinar y dicen que van a ser las elecciones más caras de la historia bueno hombre que quieren si es que nunca ha habido elecciones en el exterior o sea realmente nunca le dieron presupuesto para el voto en el exterior para votar bloquear sistemáticamente el voto de nuestra diáspora porque no les convenía sabía que no les iba no iban a votar a favor de ellos entonces porque a causa de ellos mismos es que se fueron expulsados de su país entonces debido a ese resentimiento que tenían los partidos políticos con la diáspora se bloqueó sistemáticamente la asignación de presupuestos entonces este año se han asignado o se le van a asignar 60 millones de presupuesto 59 millones exactamente de presupuesto a el voto en el exterior es la primera vez que tienen presupuesto para voto en el exterior antes solo se iban con el mismo presupuesto del plan general de elecciones entonces ese es el primero de los componentes y hay un segundo componente de 70.2 millones que es para las cuatro elecciones nacionales es decir todas son elecciones pues nacionales pero pues las que celebran en el territorio nacional y con esto se conforma el total de 129.2 millones que se van a otorgar a lo largo de dos años este año más el otro desde el fondo general de la nación para el tribunal supremo electoral la democracia como dicen algunos siempre es cara o siempre es un poco cara porque si a mi me preguntan si quiero gastar 130 millones o 129 millones para celebrar en las elecciones y solo lo veo del lado fiscal te diría no quiero gastar ni un peso pero no vamos a poner en riesgo nuestro sistema democrático ni vamos tampoco a negar un derecho que está consagrado en la constitución nosotros como ministerio de hacienda estamos llamados a asegurar que el ejercicio civil del sufragio sea respetado para todos los salvadoreños y parte de ese aseguramiento o parte de esa obligación de asegurar es asignar los fondos adecuados claro siempre hay solicitudes porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados ese es principio económico básico entonces tú siempre vas a tener un montón de necesidades pero no tienes los recursos necesarios para poder satisfacer todas esas necesidades entonces debes priorizar que es lo que hemos hecho priorizar y reducir un poco el gasto sin poner en riesgo las actividades vitales para asegurar el voto de los salvadoreños en el año 2024 no vamos a poner en riesgo un ejercicio tan importante tan importante como es las elecciones y te decía que estos dos periódicos tienen discursos contradictorios porque primero salen a decir que van a ser las elecciones más caras y no sé qué y luego salen a reclamar que por qué el ministro les ha recortado yo vi que habían llevado a una señora que trabajó para el tribunal supremo electoral creo que Eleonora Ruth ella que trabajó para el tribunal supremo electoral hasta donde tengo entendido que también trabaja para Cristosal que va a presentar demandas de inconstitucionalidad contra el régimen de sección a cada rato que luego va a presentar demandas contra contra casi que cualquier cosa del gobierno pero salía en una entrevista y decía que cómo era posible que yo no tenía facultades para recortar el presupuesto del tribunal supremo electoral algo que es bastante bastante tonto y lo digo así porque así es bastante tonto bastante torpe y bastante ignorante dice que yo debía tramitar solo debo tramitar la solicitud del tribunal supremo electoral o sea yo no debo revisar en qué van a estar solo me lo deben dar ellos y yo debo presentarlo al presidente de la república para que le dé iniciativa y después llevarlo a la asamblea hombre sí el ministerio de hacienda tiene plenas facultades para revisar todas las finanzas públicas no solo las del tribunal supremo electoral sino las finanzas públicas de todo el estado lo hacemos con la corte suprema de justicia hay un porcentaje que ya está determinado en la constitución del 6% del presupuesto nacional para que va para el órgano judicial pero aún así a ellos le hablamos y le decimos mire no mande tanto al gasto corriente mande más al gasto de inversión por favor haga ese cambio y hacen los cambios y luego se presenta a la asamblea y consensuamos las cifras con todos los organismos del estado lo mismo hacemos con el tribunal supremo electoral y además que lo que hay que tener claro acá que la autoridad competente no se llama prensa gráfica la autoridad competente en materia electoral no se llama el diario de hoy lo que opinen ellos es básicamente irrelevante quien es la autoridad competente los magistrados del tribunal supremo electoral con quienes yo he sostenido reuniones periódicas y sistemáticas durante todo ellos han quedado satisfechos ellos han quedado satisfechos y tienen se puede hacer con todo la auditoría necesaria que se menciona absolutamente todas si no ellos no hubieran ido a defender y a decir que están de acuerdo ayer fueron a la comisión de la asamblea o sea yo no no los puedo obligar a que vayan a la comisión de la asamblea a decir si estamos de acuerdo con el ministro si ellos no hubieran estado de acuerdo lo hubieran dicho y ahora bien con lo que llegamos miren vamos a hacer este recorte porque es necesario pero tienen el compromiso moral y lo digo aquí públicamente que tienen el compromiso moral del ministerio de hacienda y también el compromiso del gobierno así me lo me lo hizo saber el presidente bukele que si el tribunal supremo electoral necesita un refuerzo para una actividad estrictamente necesaria e imprescindible para la celebración de las elecciones lo va a tener nosotros se lo vamos a dar no vamos a poner en riesgo las elecciones sácame una duda los diputados la comisión de hacienda tiene ya dictamen favorable para tres tres dictámenes que en todo caso creo que irían hoy uno es el de 70 millones el otro es el de 59 millones para el voto en el exterior y una reforma para inyectar 92 millones en el presupuesto del 2003 para los primeros gastos si del 2023 si no significa esto que son 70 más 59 más 92 no ese último 92 cómo se aplica 70 más 59 129 129 ese es el gasto y los ingresos de dónde los sacamos con qué vamos a financiar el gasto de los 129 millones ok esa es la reforma para inyectar eso es correcto es para recortar de los fondos del ministerio de hacienda y dirigirlos para allá los vamos a recortar de los fondos del ministerio de hacienda qué es lo que voy a tener que ir a hacer yo ir a perseguir evasores ir a continuar incrementando la recaudación a través de innovaciones tecnológicas seguir con el plan anticontrabando reducir el gasto público para lograr obtener también 92 millones adicionales en el año que yo creo que sí los vamos a obtener y sobradamente el año pasado fueron 738 millones adicionales los que obtuvimos creo que 92 millones no están en el cielo y que pues mi equipo de trabajo ya tiene claras instrucciones de no descansar un solo día pues para llegar a las metas tributarias entonces vamos a recortar 92 millones del presupuesto de hacienda para dirigirlos a para el año 2023 por eso es que es para la reforma del año 2023 como tú muy bien lo planteaste Moisés es la reforma del año 2023 y como recordando lo primero que dije al inicio este es un presupuesto extraordinario pasa de año a año entonces el resto de los alrededor de 37 millones que no que no están porque ahí faltan 37 millones deben ser 129 eso ya los tiene se van a asignar en el presupuesto 2024 ok porque pasan hasta el otro año entonces por eso es que ese es el manejo que se le hace son tres decretos uno para asignar los gastos otro para hacer el recorte en el ministerio de hacienda y la parte que falta se incorpora en el presupuesto 2024 o sea se le inyecta hasta después en el presupuesto 2024 y ya esa es básicamente la solución muy bien ministro se me está terminando el tiempo y hay algunas preguntas que tengo que hacer de lo que está ocurriendo nos vamos a ir tiro al plato más o menos Silicon Valley Bank y Signature Bank dos bancos que han sido intervenidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos ¿podrá tener alguna repercusión en el sistema financiero económico nacional? hay que sumarle el First Republic Bank creo que ya está bastante esa información no la tengo confirmada yo pero parecía que iba también desde el domingo han estado con movimientos los organismos regulatorios en Estados Unidos el presidente Biden salió a dar una conferencia de prensa anunciando un rescate para los bancos en este caso para Signature Bank y con Silicon Valley Bank y creo que se le va a sumar dentro de poco el First Republic Bank creo que el caso más preocupante es el de Silicon Valley porque tiene muchos clientes en la industria tecnológica de alta gama y las afectaciones pueden ser muy amplias para la industria tecnológica y algunos indicadores bursátiles ligados a la industria tecnológica que ahora se ha puesto muy de moda en Wall Street pueden salir muy muy afectados para este año si va a tener una repercusión en nuestro país es imposible imposible que no tengamos una repercusión el mercado financiero global se va a mover algunos ya hablan de una crisis global como muy similar a la de 2008 en términos bancarios más que la que hubo en aquel momento de inmobiliario y similares yo creo que podría extenderse mucho más allá del tema bancario porque hay una distorsión no solo en los indicadores bursátiles de la industria tecnológica que es lo que va a provocar ahorita esto va a golpear a la industria bancaria y va a golpear a la industria tecnológica sobre todo entonces pero más allá de eso ya traíamos una distorsión en los precios del petróleo en los precios de algunos commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania y esto pues va a venir a agravar la situación no sé si lo lo que haga Biden pues sea lo correcto en algunos de los casos o en muchos de los casos ¿no? la receta siempre ha sido salvar o dar un salvataje pero hemos visto que este tipo de esta es la segunda la segunda crisis en la que el presidente Biden estaría digamos al frente porque cuando sucedió la crisis 2008 ellos salieron a dar un salvataje también a los a los bancos él estaba como vicepresidente con el presidente Obama entonces creo que las recetas tradicionales para atacar los problemas de inflación empleo y las crisis en el mercado bursátil como el salvataje de bancos la última subida de tasas de interés de la FED yo no estoy muy de acuerdo porque para mí es muy agresiva ya se ya se ya se intervino mucho a nivel de tasas de interés y el problema de la economía estadounidense yo más creo que va por el lado de la productividad ¿no? es los empleos son voluntarios el desempleo actual es voluntario o es un desempleo realmente creado por la ausencia de puestos de trabajo yo creo que es más un desempleo voluntario ¿no? hay falta un poco de falta de innovación hay industria la industria acerera que es la que dependía o la que la que hacía soportar mucho de la de la economía estadounidense ahora está deprimida hay muchos subsidios en ese ámbito acerero que a veces la gente se olvida de eso hay muchos subsidios en el ámbito agrícola entonces hay algunos minerales que ya no están siendo extraídos de algunos países extranjeros y que iban a parar a las industrias estadounidenses ahora se han ido hacia otros hacia otras industrias en Europa u otros lados sobre todo en Asia ¿no? entonces esa ausencia de recursos naturales para explotar y luego revender como productos de alta gama que son los que nosotros recibimos ahora ¿no? en estas formas esa parte de la competitividad creo que es lo que ya más está afectando y no tanto las entradas o salidas de liquidez entonces creo que hay que hacer un replanteamiento de la verdadera solución o la verdadera salida a la crisis ahora sumada con una crisis bursátil que creo que al dar un rescate hay que recordar que al dar un rescate el dinero tú no lo tenés o sea porque para que tengas dinero tu economía debe estar produciendo el dinero es una ficción al final obtenerlo de alguna parte entonces al no tener el dinero van a imprimir y eso va inflación eso ajá entonces vas a volver a atacar el problema con la misma receta que es contradictoria contra otra con tu otra política entonces creo que deben pensar un poco más en ese tema los tomadores de decisiones de la economía global este ya no es un problema que solo atañe a la economía estadounidense sino que nos afecta a todos a Europa entonces yo espero y lo digo lo que he hablado creo que es con el ánimo de que tengo el deseo de que esto llegue a una buena solución no nos conviene a nadie no nos conviene que el precio del petróleo siga subiendo no nos conviene que la cadena de suministro siga rota ni que también los commodities sigan teniendo problemas para llegar a nuestros países y no nos conviene mucho menos una crisis bursátil en este momento así que esperamos en Dios que tomen las mejores decisiones y pues pueda llegar a una buena solución muy bien voy a robarle unos minutos a nuestro siguiente invitado solo quiero mencionar un par de temas primero se tiene ya declaración electrónica bueno factura electrónica y declaración electrónica de equipaje como ha sido el resultado si nos puede dar sus impresiones en la forma más concreta porque tengo el tiempo bien ajustado de hecho sustituimos después de 30 años Moisés la declaración de viajeros que es la que llenaban todos los que se han subido a un avión y regresan al país creo que todos se han enojado por ese papelito entonces ese papelito ya no existe ya no es necesario que lo estén entregando las aerolíneas a quienes les hago un llamado para que ya no lo entreguen porque yo sé que los primeros días por la costumbre a veces lo entregan entonces les pido que ya no lo sigan entregando es totalmente innecesario solo es necesario para aquellas personas que si tengan que declarar algo en la aduana pero ya no con el formulario físico cuando llegan le preguntan ¿tiene algo que declarar? y si usted dice no, no traigo nada porque es arriba de 10 mil dólares armas de fuego o municiones nada más entonces si usted le dice no traigo nada que declarar se acabó el problema y usted pasa inmediatamente en 12 segundos en 12 segundos básicamente en 12 segundos así que ya la modificamos factura electrónica se lanzó en diciembre ya está en implementación hemos tenido reuniones con todo el sector privado muy pronto también tenemos una reunión con el sector privado para hablar otra vez de este tema y cómo vamos a integrar la segunda fase de factura electrónica pero hemos avanzado bastante bien en la implementación los empresarios están animados queriéndose sumar porque eso reduce los costos también a ellos les trae muchos beneficios hay mayor control entonces y pueden manejar pues su data lake o su lago de datos para hacer o para visualizar algunas estrategias empresariales que antes no podían muy bien y la última hubo una visita del Fondo Monetario Internacional del artículo cuarto el artículo cuarto es la evaluación que nos hacen todos los años ok y este permite tener acceso en determinados momentos si necesita fondos para emergencia no no son no es una revisión para fondeo esta es una revisión anual que ellos hacen nosotros somos parte y este el Fondo Monetario básicamente lo que hace es emitir un informe para que toda la comunidad financiera internacional sepa de primera mano o validado por un organismo como están las finanzas públicas del Salvador cuáles son sus principales riesgos siempre va ellos siempre hacen mención a los problemas y a los riesgos que tenemos porque esa es su función entonces ellos normalmente son los que te dicen mire haga esto haga esto haga esto y uno luego les dice bueno si vamos a hacer esto esto puedo hacer esto no puedo hacer así que dejan una serie de recomendaciones al igual que lo hicieron el año pasado creo que este año también el informe es bueno considerando pues también la historia de nuestro país no podemos decir que somos una economía robusta porque evidentemente no lo somos todavía somos un país que estamos tratando de desarrollar nuestra economía y que vamos por buen camino eso sí y lo señala el Fondo Monetario ya sacaron un statement el informe completo pues se va a publicar en los próximos días y esperamos pues ya su publicación para hacer las valoraciones pertinentes y ojalá pueda estar aquí contigo para discutirlo y comentar y lo hablamos y lo vemos y lo revisamos gracias ministro por habernos acompañado esta mañana se le agradece su tiempo gracias a ti Moisés por la invitación y un placer haber estado compartiendo con todos los televidentes